El señor Tulio Alberto Gómez Giraldo. Buenas tardes, Tulio. Bienvenido a la Banda Deportiva. Salud. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de la mesa de trabajo de la Banda Deportiva. ¿Por qué tan perdido, viejo? ¿Por qué estás tan perdido, hombre? No, es que tengo mucho trabajo, entonces tengo que estar deporteando y pensando en los negocios. Bueno, en la mecha, ¿qué pasa con la mecha, Tulio? ¿Hay público para el martes o qué le dijo la de mayor sobre la propuesta que hizo América? Estamos hablando de los empresarios y nosotros operamos porque la verdad ya son cuatro que nos han metido jugando de visitante. Primero contra Paredes, contra Paz, incluso íbamos a pedirle que ya tiene esos desatutos. ¿Cómo vamos a pagarnos todos los platos rotos del vandalismo que cometan hinchan en un estadio que no dominamos y que controlamos? Estamos en eso. Don Tulio, hicieron la gestión, pero es que me parece curioso porque acabo de hablar con Mauricio Romero y nos ha dicho que no les han dado respuesta a hoy viernes, una de la tarde, 20 minutos. ¿No les han dicho que sí o que no? Estamos pendientes de eso, estamos pendientes de eso. Bueno, Tulio, ¿pero hasta cuánto? Porque ya hoy es viernes. Sí, no, no, eso debe salir hoy, hoy debe salir. Si no sale hoy, nos volvemos. Ese trino de América que puso hace media hora, que está motivando a los hinchas para que se abonen, ¿ese abono incluye el partido frente a Río Negro Águilas o no lo incluye, don Tulio? No, no lo incluimos. Pero sí, pero si nos habilitan, los abonados entran, por derecho. Es decir, si habilitan la gente, ese partido va a ser gratis para los abonados. Hay un plus. Sí, señor, así es. De cachete, Tulio, como le gusta a todo el mundo. Bueno, Tulio, en contrataciones, ¿ya estás mirando algo para el próximo año? No, pero ¿ya estás mirando algo para el próximo año? ¿Con tiempo? Ah, sí, sí. Pues ya en septiembre, en un mes ya, el técnico, ya que tenga otros jugadores, ya revisará, ya revisaremos con el comité deportivo, que necesitamos saber quién renueva, quién no renueva, quién da la talla, quién no da la talla, etcétera. ¿Te ha gustado el comienzo de la era Quimaraes en esta segunda liga, Tulio? Todavía no hemos despegado, todavía nuestros jugadores no han estado, no lesionados, otros que no han despegado, Falk ya tienen inconvenientes. Por ejemplo, iba a jugar ya y le pisaron, lo pisaron y le arrancaron, prácticamente le arrancaron la uña. ¿Cómo está, don Tulio, el tema de la renovación? El Graterol, Marlon Torres, eso, ¿está trabajando? Estamos en eso. ¿Pero está difícil, Tulio, renovar a estos muchachos o qué? Sí, porque, por ejemplo, Juan Cruz es tan junior, entonces, claro, le dañó la cabeza a los jugadores que le gustan de la América. Seguramente ya le habrá dañado la cabeza a algunos. Seguramente le dañó la cabeza a Marlon Torres. Y pelear con la chequera de Junior es muy difícil. ¿Pero usted sabe algo en concreto, don Tulio? ¿Ya llamó Juan Cruz a alguien de América? ¿Usted ya tiene conocimiento del tema? No, pues no, yo no me doy cuenta, porque a mí no me cuentan, pero usualmente es lo que hacen los técnicos. Usador habló de Iaco Falque. ¿Puede jugar el Marte y ya está habilitado? ¿Ya la uña se le sanó todavía? Yo espero que sí, yo espero que sí. Sí. Tulio, lo de Graterol también está muy difícil, ¿no? Hablando del tema de Graterol, Marlon, todos estos jugadores que se les vence el contrato fin de año, está difícil renovarlo, ¿no? Si se puede renovarlo, lo renovamos. Y nadie puede, nadie puede. A poco vamos a reventar, pues, porque no podemos tampoco reventarnos. Porque peleando con un alche que era más grande, ¿no? Obviamente, ahora hay una cosa, ¿no? Con Graterol, Graterol es una buena persona, la empresa muy querida, o sea que... Si mañana se pasamos a Graterol para otro equipo, nos dejan, nos dejan, nos dejan de una cosa a la América. Don Tulio, hace una semana en un medio de comunicación habló Matías Pizano y dejó en TV que quería volver al cuadro americano. ¿Usted lo recibiría después de cómo se fue del equipo? Muy difícil, muy difícil porque nos tocó pagarle todo, pagamos toda la indemnización. Es decir, para... Y no fue culpa de la gente. Porque la gente me llamó y me dijo, no, usted ha visto que está yendo Pizano y no lo represento más. Él lo representaba Pito, 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 Pito Vázquez. Eso sí. O sea que la... La deslealtad fue de Matías Pizano. O sea, fue muy grato con nosotros, pero fue un buen jugador, nos ayudó a lograr el título y estamos agradecidos por ello. Que no podemos ser desagradecidos. No podemos pagar con la misma moneda. Pero entonces, eso para que el Inche de América no se emocione, no se ilusione, definitivamente no volvería a la América, Matías Pizano. Yo no creo. Aunque, aunque en el fútbol a veces a uno le toca tragarse, tragarse sapos, y algunos recuerden. A veces en el fútbol, sí, le cuento que son muy caracos. Sí, pero tú, Tulio, te noto como bajo, como, no sé, como cuando estás, dices, no, ya me ganaron el pulso, no sé si ganar el pulso es tan fácil, Tulio. No, no, bendito. Acuérdate que hay una frase que dice, ni vencido estando vencido. Claro. Y por la vida, hasta la vida misma, no, eso no. Bueno, Tulio, ¿para qué estás en América en este momento, esta versión 2021? Si lo que esperamos a todos los jugadores, podemos llegar a ser protagonistas. Y en todos los jugadores, el parque hemos tenido jugadores lesionados, pero nosotros no tenemos un mal equipo. No, no, no. No obstante, no haber podido contrapar, para ser el Inés, tenemos un buen equipo. El parque, mire, Nietzsche, que era un jugador lesionado. Arrieta, que era un jugador lesionado. Yo creo que ya está casi, está casi bueno. Paz, que ese es un, es un guerrero. Tulio, ¿qué pasó? ¿Qué te ha dicho el médico Muñoz? ¿Por qué tengo que volver a operar a estos jugadores? Pero tranquilo que, no, si te da el trabajo, tengo que ir con tu lado. Caso de. tranquilo, tengo que ir con tu lado, porque la gente va a ir para acá. Bueno, Tulio. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasó con estos jugadores? Estaba aquí en la montaña, comprando unos lomas y caras, ya corto. Deja de comer tanto, hombre, Tulio, deja de tanta comedera, hombre. El portero me paró, no me conoce. Y ya se ha pagado. ¿Cuál es la oligra? Tulio. No, se saque. Ya, Charles, no le sigue, la mejor carne de Cali, la encuentra ahí en la montaña. Uh, claro, Tulio, en la ochenta estoy comprándole. Es una propaganda. Vamos a la frontería también. Es una noticia que estoy dando. Es bacano, chévere, Tulio. Bueno, lo referente a estos jugadores que tuvieron que volver a ser operados, el caso de Nietzsche, Sánchez. Sí, ¿cuál es la verdad de eso, don Tulio? ¿Cuál es la verdad de esto, don Tulio? ¿Quedaron mal operados? ¿Cuál es la realidad de todo esto? No, no, lo que pasa, lo que pasa, es que a veces los jugadores les faltan unos meses para salir a campo, y a veces el técnico, ellos mismos salen antes de tiempo, entonces, claro, tienen que ser bien recuperados. Claro, porque también hay, es que hay un jugador que es primordial de las nóminas, el marcador derecho, la dieta. Pero tienen que hacer algo que se recupere bien. Bueno, Tulio, ¿qué le decimos al hincha? ¿Tulio Gómez, más emocionista de la América, va a armar un equipo de respeto para el 2023? ¿Qué le podemos decir a esta altura, al hincha de la América? Nosotros siempre buscamos jugadores. Sí. Siempre. Obviamente, acorde a nuestro presupuesto, porque no podemos reventarnos, quedar campeones y quedar quebrados. Entonces, no, hay que ser responsable económicamente. Bueno, Tulio, ¿qué ha vendido usted este semestre? Permítame, permítame, don Tulio, que me acaban de entregar una información, si usted ya la conoce, el partido de la Equidad América del próximo lunes festivo, 15 de agosto, ¿va a ser en el Campín? ¿Ya le notificaron? No, señor, no, no, no. Le anuncio que va a ser en el Campín, no, Tulio. Va a haber cambio de estadio. No, porque, vea, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros ascendimos el primer partido, lo jugamos en Bogotá contra Equidad, y fueron 34.000 espectadores. Allá estuvimos, Tulio, allá estuvimos. Es que siempre la banda con la banda por el América. Ahora, ahora, aquí es muy importante, ¿no? Que si hay, que si hay, hay despelote y vandalismo, no nos nacen menos a nosotros. Eso sí me tiene muy indignado. Somos que jugamos de visitante y nos nacen, desde el equipo de Riva, se cae con la taquilla, a veces con los puntos y nosotros con las sanciones, eso nos hace. Don Tulio, aprovecho y le pregunto, ¿quién aprueba eso? ¿O cómo se aprobó que los demandes que hay en otra ciudad, pues recaen sobre el equipo, independientemente de donde se presenten? Pues está muy grande, eso es del comité, eso es del estatuto, la comisión disciplinaria es un grupo, es una comisión diferente de la mayoría de la federación, es autónoma. Es como los árbitros, cuando los árbitros pintan más, no es culpa de la federación, y la de mayor. Por eso la de mayor no maneja los árbitros, ¿sí me entiendes? Son partes. Por ahí escuché un rumor, Tulio Alberto, si se va a Graterol antes de que termine el torneo, como que se ha hablado de Neto Volpi, ¿qué nos puede decir usted respecto a esta noticia? No, para nada, se va a ser Neto Volpi y cumplió años en estos días y nosotros lo felicitamos, porque la América tiene siempre de todos los jugadores, si se muere un jugador, su cumpleaños, está pendiente. Después de que la gratitud es la memoria y el corazón. El poetizo, el poetizo de Manizales. Don Tulio, el director deportivo. Por favor, y un platico, señor. Qué horror. Don Tulio, deja de comer tanto, viejo, hombre. Me estoy comiendo un delicioso, oiga, aquí no la paso ancho, una deliciosa, pero no invita, viejo, no invita. Está soldado ese codo usted, viejo. O sea, papito, usted quiere comer carnaval en la montaña. Pero tienes que invitar, Tulio, tienes que invitar un día de estos. Está invitado, está invitado con mucho gusto. Don Tulio, el director deportivo, el italiano, no se ha presentado, no ha hablado con medios, no lo conocemos. ¿Cuándo vamos a saber más del director deportivo? Otra cosa que te voy a decir, Tulio, que no me ha gustado de América, ¿por qué se cita la prensa a las 10, 10 y media en Cascajali y vienen abriendo la puerta a las 11 y 20? ¿Por qué este trato con la prensa, Tulio? Eso es una falta de respeto y lo diría a la gente, porque tiene que ser puntual. Sí, y tanto tapar los entrenos, Tulio, eso está mal hecho. Abra las puertas de Cascajali a la prensa y que enten y miren. ¿Cómo así? ¿Tapando los entrenos? Sí, claro. Sí, claro, Guimarães no deja grabar, no deja, diga al profesor Guimarães que no se complique, que entre menos se complique, mejor para él, Tulio. Yo no sé, bueno, los técnicos son muy caprichosos, pero a mí no para eso, no. Nacional a veces entra en una puerta abierta con todas las hocicas. Claro, Tulio. Es que eso, el Barcelona, el Real Madrid, pero bueno, cada técnico tiene sus cosas. Sí, para ir finalizando, don Tulio, la práctica, la última práctica del nacional campeón fue a puerta abierta con público en el Atanasio, entonces no tiene misterios. Don Tulio, ¿en qué queda lo del estadio? ¿En qué va? El estadio, eso es un fondo de inversiones que se encarga de eso. Nuestra prioridad es el equipo, la institución. El estadio lo manda un fondo y eso para nosotros no es una prioridad. No es prioridad, ok, para ustedes es prioridad. Entonces, el equipo del año 2023, montar un equipo cuando ya puedan contratar, ¿no? Está masticando el viejo, está masticando Tulio, está masticando ese buen lomo de cerdo. Bueno, ¿ustedes, Tulio? Dos lomos de caracha, corta, mariposa, y el novillo esta de la montaña. Bueno, allá estaré mañana invitado por Tulio, Alberto Gómez Giraldo. Con muchos gustos, he invitado. Ah, bueno, Tulio, Alberto, ¿qué se le hace para don Tulio, Harold y Junior? No, 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 creo que para ti va a ser a puerta cerrada la noticia. Don Tulio, muchas gracias, muy amables. Muy formal Tulio. Feliz provecho. Bueno, que estén bien, chao.